¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Hola Juan. ¿Cómo estás, Cari? Bien, muy bien. Me alegro. Transitando este tercer día de cuadrangular. Sí. ¿Qué pasará? ¿Cuáles serán los dos cocineros que llegarán a la final? ¿Cómo están, cocineros? Bien. ¿Bien por este lado? Bien. ¿Se sienten un poquito más relajados, más tranquilos? No. ¿No, Lu? Se ríen, pero no. Les voy a decir un poquito de algo que ya les dije ayer. Traten de divertirse porque si se divierten y le pasan bien, las cosas salen mejor. Para los cuatro va esto, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo está la tabla de... Tenedores, así es, de tenedores dorados. Por ahora, Rodrigo tiene cuatro, Emanuel tiene dos, al igual que Lucía, y Dafne todavía no tiene. Faltan conocer los tenedores de hoy y además hoy vamos a develar a quienes le otorga los tenedores dorados Cristian Peterson. Así es. Buenas tardes, señoras del jurado. ¿Cómo están? Hola, Cari. Hola, Juan. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Bien. Estamos todos intrigados por los tenedores que tenés vos ahí ocultos, guardados. Vamos a ver qué pasa hoy al final del programa, pero nuestro jurado todavía no está completo y hoy tenemos un invitado. ¡Qué ojos que tiene! ¿Viste? El invitado de hoy es talentosísimo, actor, cantante. Empezó a laburar desde muy pequeño y la está rompiendo en el teatro. Viene a comer, divertirse y evaluar, Benjamín Rojas. ¡Bravo, Benji! Hola. Hola, Benji. Juancito me dijo venía a comer y... Claro, muy bien. Acá estoy. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me voy a acompañar, Benja. Adelante. A tu lugar, en el jurado, al lado de Feli, al lado de Cris. Hola. ¿Y yo qué hago acá? Bueno, vas a comer, vas a degustar y vas a evaluar lo que probás. Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve como jurado culinario Benjamín Rojas, pero ahora es momento de saber cuáles son los duelos del día de hoy, ¿no, Juan? Emanuel se va a enfrentar a Lucía y Dafne se va a estar enfrentando a Rodrigo. Ema versus Lucía, Dafne versus Rodrigo. Vamos a ver qué pasa. Cocineros, por favor, atención, concentrados. Vamos a saber ahora de qué se tratan las consignas del día de hoy. Cocineros, la consigna del día es viandas para el cole. Así que esperamos platos ricos y saludables. Emanuel y Lucía, a los 20 minutos deberán presentar tres sándwiches con vegetales crudos y vegetales cocidos y un aderezo. Y para los 50 minutos, 12 formitas de pescado fritas con un budín de vegetales. Por su parte, Rodrigo y Dafne, a los 35 minutos deberán presentarnos una tortilla de fideos con vegetales con una guarnición que sea ensalada. Y a los 65 minutos, unas milanesitas que estén empanadas con algo rico, con algo diferente y acompañado de un salteado de huevos y vegetales. Ahora, momento creativo con sus asistentes a partir de ahora. Bien, cocineros, se termina el momento creativo. Le pedimos a los asistentes que se vayan para los bancos y a los cocineros que estén listos. ¿Por qué? Porque es momento de la despensa. Dos minutos, ahora mismo arrancan y encuentren todo lo que necesitan. Por favor, Ema, por favor, Rodri. Vamos, Lu y vamos, Dafne, que estamos muy cerquita de la final. Quiero saber, señoras del jurado, ¿cuáles son las expectativas de los platos del día de hoy que son para niños? Bueno, justamente eso. Para los sándwiches que tienen a los 20 minutos, que sean frescos, originales, que no hayan sabores muy fuertes porque son para niños. Que sean fáciles para comer con la mano, como si fuesen una vianda de colegio. Después tienen también para los 50 las formitas de pescado. Pueden agregarle un poco de sabor al pescado, puede procesarlo de alguna forma, freírlo, que no sean aceitosas. Y un budín de vegetales, ideal para chicos que entre por los ojos. Una buena forma de comer pescado para los chicos. Vamos a la despensa a ver cómo están los cocineros ahí. Acá estamos, Cari, falta muy poco, eh, cocineros. Quedan 5, 4, 3 en la mesa. 2, 1, tiempo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Lo que estábamos buscando era esto. No, pero yo estaba buscando el... Las berenjenas tampoco quedaron... Esto, esto, esto... Ah, perdón, eso, eso, ya estaba fuera, no, porque estaba fuera, eso sí, yo lo había sacado. No me importa esto, ya agarré berenjena. Ahí está. Esto es flanera, no es budinera. Bueno, de budín, o sea, hay quejas de Lu que después la podrá ver con... Las quejas las sacarán con los señores del jurado. Veremos. En breve cuando hagan las pasadas, pero ahora llegó este momento que tanto nos gusta, cocineros. Tiempo de cocinar. Y arrancamos, eh, por el lado de Ema, que no sé si agarró todo, pero que corrió, corrió. Sí, agarré un montón de cosas. Bien, lo importante. Y con Rodri. ¿Qué haces, Cris, querido? Bueno, Ema, algo fácil, unos ricos sándwiches de vegetales. Sándwiches, solo de vegetales. Vegetales y podés ponerle un poco de queso. Ah, bueno, sí, obvio. Obvio, un aderezo, algo rico. Dale. Sos un chico joven, me imagino que sabés lo que le gusta a un chico de 10 años, 11. Y a mí me gustaban muy poco las cosas, era lechuga, tomate, jamón, queso y nada. Bueno, no por lo que a vos te gusta, porque jugátela, porque si no se ponen cosas raras. Sí, 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 perfecto. Y en cuanto a la forma del pescado, puede ser estrellita. Unos estrellas, unos cuadrados, unos redondoritos, algo que sea lúdico para los chicos. Dale, perfecto. Bueno. Bueno, bien, y con el budín. Y... Bueno, trajiste los pequeños budineras, pequeños flaneras. No, yo cuando escuché budín, yo estaba buscando la budinera, budinera larga. Claro. ¿Esto cómo se llama, explicas? A mí que no entiendo. Es un molde de flan. De flan. Ok, está bien. Como decía Lú. Sí, tiene razón. Muy bien. Ahí lo tenían. Unas fetas de tomate. Después, el budín es el otro que ya habló, ya tuvo alguna duda con respecto al... Sí, también había pírex para agarrar, ahora lo podemos ver. Porque tiene que ser un fresco crudo y cosido. Ok. Bien, alguna duda con respecto al budín. Vegetales crudos y cosidos para el sándwich, ¿no? Exacto. Y el budín... Bueno, yo... No, ninguno. Unos budines de vegetales. Dale esto. Bueno, tenés anahores, qué más bordes. Sí, tengo zucchini, el gené, y bueno, hablamos con Rodri para traer... El budín de zanahoria es muy fácil de hacer. Sí, perfecto. Tienes moldes chicos, así que puré de zanahoria, huevo, harina, un poco de fécula y haces un budín. Bien. Perfecto. Vamos con Lú, que tiene los mismos. ¿Eh? Pensálo... Está en el mismo duelo que Emma, obviamente. Lú, querida, ¿cómo va? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Tubianda vegetariana? Frente a adversidades. Adversidades que hay que superarlas. Sí, todo el tiempo, es la vida misma. ¿Alguna duda, alguna consulta para Cris? No, creo que no. Esto tiene que ser formitas tipo mixeadas, tipo los nuggets. Exacto. Puede ser, o sea, cuanto más divertida la forma, creo que puede estar mejor. Pero también, pero unos lindos nuggets también, con prolijidad, creo que está bueno también. Tienen onda bien. ¿Y el sándwich, Lú? Y el sándwich, de vegetales, tengo zucchini, berenjena, coliflor, ahora veo. Voy a... ¿Y el molde? ¿Cómo vas a hacer con los moldes? Yo creo que lo voy a hacer en una sartén. Está buenísimo, los pelos cortás con un molde, con algo, lo cortás en triángulos, está... Y es muy válido. Y creo que cualquier uno en la casa puede hacer un pran o un budín en una sartén y está buenísimo. ¿Y de qué va a hacer el budín? El budín de vegetales también. Sí, bueno. Todo tan amplio. No, bueno, tengo brócoli, tengo coliflor, tengo zucchini, tengo... Ah, no los mismos vegetales. Claro, no, 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 tengo zapallitos, berenjenas. Ok, bueno, bien, perfecto. Bueno, Cris... Ahora sí podés llamar a tu hijo para que venga a probar. Sí, sí, mi hijo, por el coliflor y el brócoli, no sé si va a tener ganas ni ir al colegio, me parece. Pero hay que dibujárselo. Hay que dibujárselo, lo confío en vos. Mucho queso. Lo has hecho muchas veces, está bueno. Muy bien, es muy importante este duelo, Lú, también se lo digo a Emma, porque están compartiendo, ubicación, son dos los que pasan en la final y ellos están con la misma cantidad de tenedores, sobre todo, este duelo es fundamental, así que a ponerse las pilas. Dafne, querida, ¿cómo estás vos? Hola, ¿cómo va? Bien. ¿Vos, tranqui? Sí, tranquila. Si se puede decir de alguna manera, ¿no? Siempre hay un poquito de nerviosismo. Bueno, agua para los fideos, ¿no? Sí, ya acabo de poner, sí, tengo la pava. Ok. Bien. Agarré unos fideos muy finitos, huevos. Huevos. Y al relleno, ¿qué vegetales le vas a poner? Choclo, me parece que lo vamos a poner, o traje también zapallito. Me gusta, me gusta. Sí, tranqui. Bueno, sos una cocina con carácter, volvé a obtenerlo. Vamos. Gracias. ¿Y después las milanesas? ¿No hay mucho para hablar? No, las milanesas, sí. ¿Y cómo va a ser el empanado? ¿No hay alguna duda con eso? Le vamos a poner avena y semillitas de sésamo. Buenísimo. Me gusta que habla como en equipo Dafne, más que es individual, obviamente, pero habla con Mika, que la saludamos también a Mika. Fíjense, Dafne, después de que es un duelo, tiene poco tiempo y no hagan comida de más. Ustedes pierden mucho tiempo en cortar vegetales o cosas demás, después no las usan. La tortilla, fíjate qué cantidad de choclo necesitas y suficiente. Listo, genial, gracias. Ok, vamos con Rodrigo, ¿te parece, Cris? Vamos. Vamos a ir a la otra cocina. Rodrigo está puntero, se podría decir de alguna manera, pero tiene que seguir en esa posición. Rodrigo, querido, escuchando indicaciones de su asistente, el odia. Sí, todo bien. Todo bien. Bueno, tortillas con fideos y vegetales. Fideos y vegetales, acá tengo ya los vegetales, ya puse el agua para la pasta. Ok. Ahora cuando tenga el agua hirviendo, ya mando los... Y trajiste unas cintas. Y traje unas cintas, sí. Bueno, ok. Y huevos, por supuesto, tenés. Sí, 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 tengo acá. Después igual los puedo hacer en este, que es un poquito más chico. Sí, sí, sí. Perfecto. Y después, ¿cómo venimos con las milanesas? La idea del rebozado que les pedimos, que sea un poquito diferente. Sí, yo lo voy a hacer, en realidad, traje para rebozarlos con avena. Ok, ¿y pan patado o no? No, con avena directamente. Ok, ¿te cae bien eso? ¿Tenés hijos o no tenés hijos? No. Ok. Pero... ¿A un sobrino que coma milanesas de avena? Eh... Tampoco. No, pero bueno, calculo que van a caer bien, porque la avena me gusta. A mí la avena me fascina. Igual tengo pan rallado también, por ahí puedo mezclar, un mix. Yo me parece que en algún lugar... ¿No, Cris hace esas aclaraciones? Sí. Porque quiere un... Bueno, perfecto. ¿Sabes que vos me digas, tengo la receta de las milanesas de avena que saben espectaculares? No, 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 confío en que... Ahí está. En que lo que vos me digas está bien. Además tienen pelleto, que es una carne espectacular para hacer milanesas. Bien. Y las verduras con el huevo salteado, ¿qué le vas a hacer? Las verduras... Viste que va a la finalesa, van con un salteado, con huevo y... Sí, voy a hacerlo con espinacas, voy a usar todo lo verde. Ok, me gusta. Todas cosas verdes con huevo. Con huevo, me gusta. Una buena combinación. Bueno, hemos pasado por los cuatro cocineros, Cris. ¿Alguna aclaración más para alguno o en general? Yo creo que es un día bastante fácil. Sí. Muy amigable. Hay que buscarle... Sí. ...en la parte creativa hoy, es en colegio. Y tienen todo para lucirse. Bien, excelente. Esperemos que ellos se luzcan. Y en este momento, Cari tiene una recomendación para todos ustedes. ¿Tenés problemas para dormir? Proba Melatol Plus. El primer inductor del sueño y sedante con melatonina y extractos naturales de valeriana, pasiflora y tiló. Melatol Plus. Mira. ¿Vos tampoco podés dormir? ¿Qué te pasó? El día me pasó, fue de locos hoy. Lo que me va a pasar mañana a mí. Tengo mil cosas. ¿Melatol Plus? Melatol Plus. Si tu día a día te quita el sueño, Melatol Plus te lo devuelve noche a noche. Melatol Plus. Lo natural es dormir bien. Bueno, acá estamos con Benja ya en las cocinas. Vamos a ver cómo se... Hay un olorcito... Se están en cam... Ahí, ¿viste? Un olorcito increíble. Es hermoso los aromas y los sonidos también que da la cocina. Venite de este lado. ¿Qué tal, Dafne? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo te estás llevando con estos platos que te tocaron? Mirá, por suerte yo cuide chicos un montón de tiempo. Me sigo cuidando, así que me gusta. Está bueno. Bueno, porque más allá de los platos, una de las expectativas del jurado es que resuelvan hacer estos platos comibles para los niños. Entretenidos, en un tamaño que los puedan comer con la mano, digamos, agarrar con la mano. Son viandas para el cole. Es difícil, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso lo tenés en cuenta. Lo tengo en cuenta, sí. Y ya tenés resuelto cómo lo vas a armar. Sí, Mika también se lleva muy bien con los chicos chiquititos, así que... ¿Está portando, Mika? Sí, un montón. Re. Bueno, vamos a ir con Lu. Lu es una de las encargadas de entregar el primer plato a los 20 minutos. ¿Qué tal, Lu? Hola. ¿Cómo bien? Mucha concentración. Es un calor. Hace calor. Igual la mano de la cocina siempre hace calor, además. No puedo más. ¿Esto qué es que estás haciendo? No, no, algo que no me estaría saliendo. ¿Por qué? Porque lo hacemos otro día en casa. Los invito a probarla. No es algo que estaba pedido por consigna, sino que habías decidido. Sí, es el aderezo, pero lo vamos a cambiar. Ah, ok, ok. Porque no quiero poner huevo crudo para hacer mayonesa, así que lo voy a hacer de otra cosa. Y tuviste un inconveniente ahí con la entrada a la despensa respecto de la budina. Sí. ¿Y eso ya lo resolviste? Sí, lo voy a hacer en otro formato. Sí. Y lo cortaré con cortantes. Perfecto. Así que... Bueno, importante que esté resuelto. Sí. Venja, ¿cómo sos para comer? ¿Sos medio mañoso? ¿Te gusta todo? No, no, me gusta todo. Me gusta casi todo, sí, sí, sí. ¿Casi todo? Lo que no te gusta, ¿qué sería? Bueno, los condimentos picantes, si algo tiene mucho picante todavía no puedo. Preferís evitarlo. Y eso que trabajé mucho con Felipe Colón porque es mexicano, pero bueno, no pudo. No pudo meterme el picante. El trabajo. Bueno, si los cocineros repitan la consigna, van a obviar. Sí, sí, para niños no se puede. Vamos a dejarlas trabajar por este lado y nos vamos por esta cocina. Acá lo tenemos a Ema. ¿Qué tal, Ema? Hola, Cari. ¿Cómo estás? Ema, está un poco. ¿Qué tal, Ema? Estás un poquito más avanzado, veo. Así es. ¿Cómo estás armando los sándwiches? Bien clásicos, lechuga, tomate, queso. Y bueno, tenía pensado hacer vegetales cocidos, unas zanahorias, pero las caramelicé un poquito porque viste que a los nenes les gusta, porque ahí les hacía más dulce. Claro, es más dulzón. Así que bueno, y aderezo, queso crema. Una buena manera para comer vegetales. Bueno, ¿vas bien encaminada? Sí. Te vamos a dejar trabajar tranquilo porque en breve vos tenés que entregar. Dale, gracias. Y nos vamos a hablar con Rodrigo. Sí. Sí, apenas un poquito, no le voy a poner mucho igual. Rodri, Rodri, Rodri. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien, te acordás que para chicos? Sí, no, no, igual apenas un toque te puse. Ah, ok, ok. No, no, muy poquito. Para chicos y para venja. Sí, por favor. Para chicos y para venja. Perfecto. Que el picante, viste, muy bien, no le sienta. No le sienta. Está bien, no, no. Está muy bien. Trato de evitarlo tampoco, pero bueno. Bueno, nos vamos a ir con Juan y con Feli que están en la otra cocina. Van a hacer una pasada rapidita, a ver cómo vienen los platos de los 20 minutos. Acá estamos, Cari, estamos con Feli. ¿Y qué observás de esto, Feli? Lu, bueno, me gustan. ¿Y el aderezo qué hiciste? De queso crema, limón y albahaca. Bueno, bien. Y tenemos tomate, lechuga morada. Zanahoria. Zanahoria. Cruda. Sí, cruda. Tenemos los crudos y los cocidos. Están ahí, berenjena y zucchini. Berenjena y zucchini. ¿Y se quedaron bien? ¿Están crocantes? Sí. Ok, buenísimo, están grilladitos. Le voy a poner un poquito de queso rallado. Buenísimo. Para que tenga un poquito de queso. Bueno, ¿y cómo lo vas a presentar? ¿Pensás en algo? Con papel. Buenísimo. Bárbaro. ¿No? Voy a aprovechar que estaban hablando, no quería interrumpir, pero Maya, podés ingresar, para asistir a Lu, ya faltando poco para la presentación. Lo mismo de ese lado. Podés ingresar, no sé con qué estaban, pero estaban ahí arreglando las cuerdas. Vamos a algo más acá. No, 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 los veo bien, ya tienen que empezar a armar, a terminarlos, los terminan con papel. Así que vamos a ver aquí cómo vienen. Emma. Bien, ya tengo todo. ¿Vos qué tenés acá? ¿Qué armaste? Lechuga, tomate, queso crema. No quería salir, no quería hacer una mayonesa y tenía mostaza, pero por ahí a los chicos no le gusta mucho la mostaza. Ok, queso crema, lechuga, tomate. Lechuga, tomate, queso. Queso, unas zanahorias caramelizadas y tenía ganas de hacer un revuelto de huevo rápido y ponerlo un poquito arriba. Me gustaría. Buen accesorio. Está bueno, me parece que suma. Sí, bien. Hasta que no dijo lo del huevo. Hasta que no dijo lo del huevo, a mí me pareció como que... A poco. Nada, el aderezo simplemente le puso queso crema, pero bueno, me gusta esa idea del huevo a último momento. Bien. Igualmente en la consigna pedimos vegetales crudos y cocidos, que los tiene. Perfecto. ¿Y cómo lo presentás, Emma? En unos... tenía ganas de ponerlos los tres con unos palillos. Ok, me gusta. Bueno, ya hemos pasado por Lu, ahora por Emma. ¿Algo más para los dos? ¿Algo que tenga que tener el plato o ya está todo dicho? Me parece... Ah, ojo Emma, si vas a poner palillos. Sí. ¿Qué para niños? Son bastantes grandes. No, no son de los tipos... Tenemos que pensar que Cris y yo hoy somos dos niños... Dale. Bien, porque... En el cole. Perfecto. Fete se resta muy lejos de eso. Claro, de chiquito está bien. Madre y Benja es un niño. Benja es un niño. Bueno, vaya Feli para allá, por favor. En un ratito, entonces, duelo fundamental, ¿eh? Entre Lu y Emma. Emma y Lu, en un rato vamos a ver cómo le va con su primer plato. Ya lo corté, ya lo corté. ¿Lo que estaba acá abajo era? Sí. Tres. Bueno, ya lo ves. Voy a empezar con el pescado, dale. Gracias. ¿Te pusiste sal en el huevo todo? Sí. Bueno. Se abre la zona de degustación por primera vez en este miércoles. La consigna de hoy, y andas para el cole. Lucía y Emanuel, los dos encargados de presentar estos platos. Lu ya trajo el suyo. Y ahora se acerca a Ema. A ver cómo se desarrolla esta jornada en la competencia. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, entonces arrancamos. Cris, arrancamos por Lu. Lucía, me encanta verlos presentados. Creo que hiciste un upgrade a los sándwiches. Me gusta el papel para que queden con forma en el recreo. Contame un poco el relleno. El pan lo tosté. El aderezo es de queso crema, albahaca y ralladura de limón. Y le puse zanahoria rallada, tomate, lechuga, queso y zucchini berenjena. Bueno, al cortarlo se ve mucho vegetales, se ve muchos sabores. Me gusta una buena combinación. Bueno, mamá saludable, me gusta. Una mamá responsable. Que cuando lo ves separado, yo soy el rebelde del colegio, no lo como. Cuando lo mordí, me pareció espectacular. Y eso creo que es algo bueno que tiene Lucía, que combina muy bien los vegetales y te hace olvidar del sabor. Y explota en tu boca. Está muy bueno, Lucía. Bien, Lu, Feli. Lu, me gusta la elección de un pan para integral. Me gusta cómo los resolviste con el papel. Lo corté y también veo que todas las capas se ven, se lucen. Está buenísimo. Y voy. Bueno, la forma en que pusiste todas las capas también es buena, no se desarma. El aderezo está muy bueno. El limón y la albahaca le suman un montón. Los vegetales grillados están crocantes, pero están cocidos. El queso me parece que es como el universal, que le gusta a los niños con el tomate. Así que fueron muy buenas elecciones. Gracias. Bien. Bueno, Benja, tu turno. Bueno, por respeto a ellos voy a pasar a probarlo y no hablar porque yo no puedo decir nada. Bueno, a ver si te gusta o no te gusta. Vamos a ver. Es como volver a ponerse en la piel de niño para evaluar estos platos con la consigna del día de hoy. Muy bueno. Los chicos a veces por ahí se pueden manchar, por eso yo hice esto. Hagan así chicos en casa. Claro, es papá reciente, entonces ya todo el tiempo está pensando en educar. Muy bueno, sí, muy rico. La verdad que sí, como dicen los chicos, está excelente. Se notan todos los sabores, qué puedo decir. Es un sándwich muy rico y si fuese un niño de 10, lo comería pero en 10 segundos. Qué bueno, qué bueno eso. Muy bien, cerramos esta devolución para Lu y vamos a ver cómo están los sándwiches. De Emma, ¿estás listo, Emma? Estamos listos. Bien, Cris. Bueno, Emma, veo un sándwich más simple, más consistente, para no quedarte con hambre en el recreo. Me parece que está bueno. Y contame, ¿cómo lo resolviste? ¿Zanahoria, huevo? Zanahoria, huevo, lechuga, tomate y queso. Simple, a mí me gustaría así. A mí también me gusta simple, creo que está bueno. Creo que cuando es simple abrís la vianda y no tiene tanto olor y no se mezcla todo, me gusta. Por ahí, si el pan lo hubiera sostado, te hubiera durado un poco más el sándwich, pero en el recreo te buscaría y si te das vuelta te lo robo el sándwich. A ver, Feli. Emma, me gusta también el tamaño, la lechuga que le dijiste que se va por los bordes, me encanta, como que es re vistoso. Las zanahorias glaseadas, me parece una buena idea. El huevo, me parece otra gran idea, el huevo revuelto. Lo que sí, por ahí, le faltó un poquito más de cocción al huevo. A ver, a mí me encanta el huevo babé y en la tortilla me gusta también. Pero por ahí cuando es para niños, va una vianda, está muchas horas fuera del heladero, hay que pensar todo eso. El huevo un poquito más cocido. Sí, sí. Igualmente, no dudo en que le va a aportar mucho. Voy, para que le ha tocado todo esto. Está buenísimo. Un poquito de pan tostado le hubiera venido mejor. La verdad que condimentaste bien, el huevo le aporta todo. Y el tomate y la zanahoria dulce es lo que más me gusta. Muy bien. Gracias. Bueno, Benja. Si yo fuese chico, me gustaría el pan así. El tostado me gusta ahora, a mí, grande, me encanta. Pero desde chico me gusta comerlo, siempre me gustó comerlo así, siempre evitaba el pan tostado. Me molestaba, por ahí, no sé, un tema personal. Pero lo voy a probar. Acertado, entonces. Vamos, sí. Al menos para Benja. Muy bueno. El caramelo de la cebolla, como te habías dicho vos que le ha puesto. De la zanahoria. De la zanahoria, perdón. Excelente. Y el huevo también, me encantó. Gracias. Me encantó. Muy bien, cerramos esta devolución. Buen arranque hoy en la competencia. Ya los cocineros se van porque tienen que entregar un segundo plato en un ratito. Pero ahora lo tenemos a Juan con Feli en las cocinas para ver cómo se preparan Dafne y Rodrigo en la entrega de sus platos. Así es, Cari. Estoy acá y le voy a pedir, por favor, a Mariano que vaya para atrás. Ya lo hizo, obviamente, Maya, que estaba asistiendo a Lu. Estoy con Rodri y llega Feli, de una punta a la otra en todo, para este plato. Rodri. Perfecto. Estás armando la ensalada en el tupper. En el tupper porque como es para colegio. Me gusta. Es muy de colegio esto, es de la típica... Bueno, lo pusimos ahí para ver el que quería ir por ese lado, ¿no? Bueno, y yo tengo acá la tortilla. Ok. La tortilla tiene brócoli, hongos, un poco de pimiento, ese que no tiene, digamos que no es el picante, es un pimiento más dulce. Sí. Y le puse semillas, bueno, y la pasta. Buenísimo. Me gusta, me parece que... Yo salté, salté todo antes y después lo mezclé. Te la pasta por un lado, la vegetales por el otro y lo uniste. Exacto. Y usaste muchos huevos. Y, mira, para esta cantidad usé, me llevaron seis huevos. A ver, muestro. Perdón, espero que esté caliente. Seis huevos. Seis huevos. Bien, va a quedar bien. Sí. Lo único que te digo, por ahí, que como le dije a Emma, que no quede tan babé. No, por eso ya la... Sí, sí, por eso la tapé también. Bien. Tenemos que pensar que tiene que llegar al colegio, el huevo crudo. Al medio. Obvio. Sí, sí. Y bueno, y a esto ya tengo la ensalada acá, tengo el aderezo, tengo las semillas y al final le voy a poner palta y manzana. Buena idea, buena idea. Gracias. Muy bien. ¿Algo más, Rodrí? No, por el momento estamos, creo, bien. Bien, excelente. Bien, bien, Rodrí. Bueno, el momento de dar vuelta a la tortilla me hubiera gustado estar. No, no, le falta. No, porque le falta, le falta. Vamos a volver, ¿eh? Vamos a volver, perdón. Vamos a ver qué es lo que pasa. Son doce flancitos, budincitos también. No, un budín. Ah, uno solo. Pero... Un budín, pero si los querés hacer budín vegetales, podés hacer tres. Claro, ah, joya, perfecto. O vas a hacer la mezcla y te van a quedar para más. Tres, cuatro. Bueno, me hago tres, cuatro por las dudas. Sí, para tener. Bien. Gracias. Perfecto. Y vamos a ir a hablar con Dafne, pero Dafne está acá con nosotros. Sí, sí, nos pasó. Vamos a ver qué se olvidó o qué está pidiendo prestado. Daf, ¿qué pediste? Sí, un poco de pan rallado. Ahí está, pan rallado. En una etapa de competencia total se siguen prestando cosas. Eso es muy bueno, siempre lo destacamos. Gracias, el pescado típico. Y vamos a perseguirla, más o menos, a Daf, porque también está con el mismo plato que Rodrigo, pero no sabemos en qué instancia está. Yo ya dije, ¿qué tal la tortilla hubiese querido en cámara? Ay, no, también la cargillera. Salió bien. Salió bien, salió bien. Bien, bueno, está bien. Sí, se me quemó ahí un poquito, pero... Pero está bien acá. ¿Le pusiste, vos le pusiste choclo y tomate? No, la ensalada es de choclo y tomate, sí. Y a esto, ¿qué vegetales le pusiste? Zanahoria. Solamente zanahoria. Solamente zanahoria, sí. Bueno, importante, como le decía a Rodri, que no esté babé. Ok. Que esté más cocidita, porque hay niños. Sí, ya está. Ya está cocida. Sí. Nada más está ahí para que no se enfríe. Esa es la ensalada. Sí. Bien, y vos ya estás con... Con las milanesitas. La pregunta era si quedarían lindas. Mi idea es cortarlas al medio y que queden como más para comer con la mano. Podría ser, sí. Ok. Pensá que es como para una vianda, van frías. Bueno, las vamos a comer frías. Ah, ok. ¿Semillas tiene? Ahora le voy a agregar. Semillas y cereales, está bien, avena. Avena tiene, sí. Por ahí le agrego un poco más. Condimentalas bien. Sí. Y limpiate un poco los bordes de la carne. Sí, ahora cuando le doy forma para cortarlas. Eso. Bien, ¿algo más, Feli? ¿Alguna aclaración? Daf, ¿alguna duda? No, no, estamos bien. Eh, yo... A ver, Dafne, la veo y me gusta. Por ahí le agregaría algo fresco, hojas. Hojas. Es tu decisión. Sí, obvio. Pero bueno. Genial. Gracias. ¿A qué tenés tiempo? Vamos a ver a Lu cómo anda para su segundo plato. Las 12 formitas. Sí, sí, ya tengo acá. Voy a tirarme este budín al horno. Así ya lo tengo ahí marchando mientras me hago las formitas. ¿Y estos los tenés blanqueados? Sí, están cocidos. Están cocidos. A veces al horno tapados con un poco de agua, oliva, sal y pimienta. Sí, y los choclos también. Los choclos, no. Y queso. ¿Qué le pusiste a eso? ¿Huevo? Queso, huevo y un poco de queso crema. Bien. ¿Dónde lo vas a hacer? En una sartén. Bien. Me gusta. Qué pinta que tiene, ¿no? Va a terminar como una tortillita, ¿no? Me parece que lo voy a cortar, le voy a dar formita. Ah, bueno. Bueno, dale. Y después las 12 formitas, ya lo procesaste al pescado. Ya está todo procesado, hay que armarlo, apanarlo y ya. Listo. ¿Y qué tiene, mostaza? Tiene un poquito de mostaza, perejil y ya. Listo. ¿Y qué formitas pensaste? Y por ahí le hago redonditas, cuadraditas, todo en un minutivo porque son chiquitos. Sí, fíjate, lo que te sea más fácil, que te queden parejas. Ok. Y que no estén aceitosas, ¿no? Bien. Pregunta, ¿las a pano? Sí. O sea, ¿pero las paso por una inglesa? Sí, las puedes pasar por una inglesa. Sí, pues huevos y pan, un poco de harina tal vez. Ok. Sí, 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 para que te queden bien, con buena forma. Bien. Bueno, Feli, ya podés ir para allá, ¿eh? Bueno, vamos. Ya podés retirarte, se va de la cocina. Y quién entra a la cocina, obviamente que los asistentes en este momento, Mika, para ayudarla a Dafne. Y por el otro lado, el Odia, que tiene muchísimas ganas de entrar, ahí está ya cocinando con Rodrigo. En un ratito se vienen los platos justamente de Rodrigo y de Dafne. Vamos a ver cómo están para hoy. Hay unos pedazos que no se trituraron demasiado bien porque la mixer estaba muy bien, así que buscá eso. ¿Te pongo? No, de falta todavía. Lo llevo allá. Lo llevo allá. A mí no es un toque ese tostón, pero vamos a dejar bien tostada. Ah, sí. Eh, yo haría unos morrones. Morrones, cebolla y batatita. Se abre la zona de degustación. Vamos Dafne, vamos Rodri. Acá, acá, acá. Los dos cocineros se encargamos de entregar este plato, tortillas de fideos y vegetales con ensaladas. Ahí viene Rodri. Ay. Amigos. Con su plato se acerca Dafne. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Amor. Se abrazan. ¿Cómo están? Bien. ¿Llegaron bien? Tranquilos. Sí, sí. ¿Contentos con lo que trajeron? Sí, súper bien. Entonces vamos a escuchar la devolución de nuestro jurado. Arrancamos, Cris. Yo soy sincero, Rodri. Vi esto y me emocioné. ¿Por qué? Le tengo que dar un abrazo y un beso. Ojalá a mí me hubiera mandado la vianda así. Ah, me amo. Me gusta. Veo una ensalada con frutas y palta que me parece genial. Casi que no la quiero compartir. Voy a hacer así un poco. Bueno, la ensalada me parece genial. Me parece buenísimo que le pongas, que le hayas puesto palta, que le hayas puesto manzana. Y la tortilla me parece que está un poco babé. Ah, mirá. ¿No? Pero bueno. Está quemada por arriba. Sí, sí, quemada un poquito. Y le da gusto a toda la tortilla. Ah. El fideos están muy buenos. Está bueno el relleno. Pero fijate ahí, Feli, le empezó a cortar y se empezó a desarmar un poco. Y el dorado de arriba le da un gusto quemado. Está rica, pero está quemada. Sí, 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 sí. Bueno, Feli. Me gusta que hayas usado manzana, como te dije ahí cuando pasé por la cocina. Sí. Bueno, la ensalada está bien condimentada, muy fresca. Tiene cosas crocantes como las semillas y la manzana. Y la tortilla la veo que está babé porque la corté y la serví. Y es verdad que lo quemado como que invade. Invade un poco, sí. Sí. Las selecciones de la pasta, del brócoli, hongos, semillas adentro de la tortilla me parece espectacular. Pero hay dos cosas que por ahí no me cierran. Una que está muy babé para llevar una vianda y que está quemadita. ¡Benja! Bueno, vamos a probar. A ver. A mí particularmente, también personalmente me gusta más la tortilla más, no la babé, sino la hecha. Y... La ensalada me gustó. Sí. Muy rica. Voy a seguir comiendo, chicos, permiso, continúen con el programa. Bueno, siga, siga. Mientras pueda, cerramos esta devolución para Rodri. Vamos a ver cómo están los platos que trajo Dafne, Cris. Dafne, ¿cómo pensás que les quedó? La hice bajita, así está cocida como para que quede consistente, para que la puedan agarrar con la más. Fideos y zanahoria tiene. Zanahoria, ok. Sí. Y la ensalada está hecha con choclos, tomatitos cherry, queso y lechuga. Bueno, me gusta... La ensalada tiene muy lindo color. Me parece genial que tomate y choclos a los chicos a todos les gusta. Y esto me gusta que le hayan dado cuerpo. Me encanta poder comerla con la mano, como la comerían a cualquier chico en el recreo. Y a ustedes que quieren compartirla, pueden cortarla al medio y compartirla, que está bueno. Cuida muy bien la tortilla con ensalada. Me gusta. Gracias. Bien, Dafne. Félix. Bueno, Dafne, me gusta la tortilla con zanahoria. Se la ve consistente. Y vamos a probar. Me gustan mucho a mí las tortillas con esta pasta, un poquito más finita. Cuando me pasa esto que queda así, me encanta a mí. Es como que uno se da cuenta que es tortilla de fideos. Me parece lo más divertido para un chico también, ¿no? Se puede comer con la mano, creo que también está bueno eso. Y voy a probar la ensalada, que tiene semillas, ¿no? También. De girasol. La ensalada está bien aderezada, creo que sí se complementan bien. Y me parece que te fue muy bien. Gracias. Benja. Bueno, voy con la mano. Claro. Vamos a probar. Muy rica. Nunca había probado, gracias a los dos, porque nunca había probado la tortilla con fideos. Sí. Es una gran idea, aunque no soy un chico, me parece que se puede comer igual, ¿o no? Obvio. Así que está buenísima. Y la ensalada ya se ve muy bien. Me encanta el choclo. Así que sí, me gusta mucho. Gracias. Muy rico. Gracias. Muy bien, muy bien, Dafne. Cerramos esta devolución para ella también. Por favor, Rodri y Dafne, vuelvan a sus cocinas, que tienen que presentar otro plato en un ratito. Ya lo tenemos a Juan con Cris en las cocinas para ver cómo vienen Ema y Lucía con la entrega de los próximos platos. Estoy con Lu, que ya está ultimando detalles y aprovechando también, si quiere, el ingreso del señor Petersen para alguna consulta. Bien, muy generoso, me gusta. Vamos a comer pescado. Lo voy a llevar así. Sí, me gusta. Soluciones, no problemas. Me gusta. Por ahí, si la podés desmoldar, estaría bueno en otro sartén para que no esté caliente. ¿Cuánto está? Ok. Por el tema de que está una vianda, si se puede. Y los pescados, ¿cómo lo hiciste? ¿Un sitio de puré de pescado? Puré de pescado y le pusimos mostaza, perejil, sal, pimienta y ya. Sano, me gusta. Sí. Y el budín es de coliflor, brócoli y choclo. Y tiene queso y un poquito de queso crema. Y el pescado adentro está cocido. Sí, y lo estoy terminando en el horno. Yo diría que arranquemos con las planetas. Bueno, ¿algo más, Cris, que quieras aclarar para este plato? Se la ve bien, se la ve bien. Muy buen color, muy buen aroma. Ahí está, había minutos. Bueno, acá tenemos formitas. Me gusta una forma más de pescado. ¿Y qué hiciste? ¿Hiciste un puré de pescado y le diste los empanajes? Un puré de pescado, huevo, sal, pimienta y lo fui empanando con pan rallado. Bueno, importante por ahí poner un limón, algo para acompañar. Mariano, podés ingresar, por favor. Y también, Mariano, podés ingresar con Lu, momento de los asistentes para ayudar justamente a los cocineros. ¿Algo más, Cris? No, se lo veo a los dos muy bien, con algunas pequeñas complicaciones iguales en ambos equipos. Así que nada, mucha suerte a ambos equipos. Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo les va entonces a Emma y a Lu, un duelo fundamental en el Gran Premio de la Cocina. ¿Qué? ¿Querés un cuchillo? Tomá, tomá, tomá. Tomá, Mariano. Está bueno. ¿Querés que te ayude con otra espátula? No es que no. May, sacáte las del horno. Ok. No me gusta. A ver. Si no, lo sacamos acá y ponen los otros platos. Cuidado que voy a sacar esto caliente, ¿eh? Ya están. Muy bien, vamos. Se abre la zona de degustación. Vamos, Emma, vamos, Lu. Está caliente. Con la entrega de este segundo plato para ellos. ¿Lo llevas? Se acerca Maya. Vamos, vamos, vamos. De regalo, decíle. Con la fría. Ahí viene Emma. Vamos, Lu. Sí. Ahí está. ¿Están listos? Sí, estamos listos. Arrancamos, Chris, por Lu. Bueno, tenemos unas lindas formas de pescado. Bueno, unos redondos, unos ovalados. ¿Te gusta? Sí, como bastoncitos y... ¿Vamos a probar? Uh, pay, quema. Mmm, perdón. Esto es genial. Un pescado elegante. Está húmedo adentro. Está bien lo crocante. Y vieron que cuando uno le da forma de pescado a tus hijos es para que empiecen a comer pescado. Sí. Y esto está increíble. Creo que cualquier chico que lo probara estaría fan del pescado. Qué bueno. El budín su generis. Bueno, lo resolviste bien. Sí, sí. No es como más me hubiese gustado, pero bueno, ayer me pasó que frente a algunas cosas no me trabé. Y hoy era bueno, listo, no agarré la budinera a otra cosa. No es un budín. No llegó a agarrar la forma de budín. Pero esta forma de pescado realmente te felicito. Gracias. Muy bien hechas. Feli. Lu, me gustan las formitas de pescado. Me gustan las semillas, el rebozado, el tamaño. Bueno, ¿qué tienen adentro? El pescado tiene, bueno, pescado procesado con un poco de mostaza, perejil, sal y pimienta. Bueno, están muy crocantes por fuera. Y adentro tienen mucha carne. Está buenísimo eso. Me gusta. Que no pasan los nuggets. Eso me encanta. O sea, que el tamaño me encantó. Y después, a ver, yo si me lo imagino como vianda, como esto lo traducimos una vianda, así por ahí faltó el... Sí, 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 sí. Ponerlo en una bandeja, sí. Me falta eso, por ahí haberla desmoldado, haberla presentado de otra forma. En eso me falló y me falló un poco en la consistencia. Creo que no queda budín, sino que queda una rica fritata, ponerle, o vegetales que se separan. Por ahí faltó huevos. Sí, o más chiquito cortado. O más chiquito. Bien por las formitas de pescado que me gustaron mucho. Gracias. Benja. Bueno, estaba pensando cómo meter la sartén en la mochila, pero no me quedo con la rica. Vamos a ver esto. Es un chiste. Es un chiste. Para distender. No, me estás resumiendo puntos con el jurado. Yo te acarre con el centro comiendo todo. Ahora me tenés que dar tenedor. No pino nada. Pero me salió el chiste de eso. Es un chiste, bien entendido. El pescado está riquísimo. Y esto también está riquísimo. ¿Qué te voy a decir? Quiero seguir en este programa, por favor. ¿Comías pescado cuando eras chiquito? No, no. No. Es una buena forma para comer pescado a los chicos. Tenerlo en cuenta para rica cuando crezca. Sí, sí. Mi mamá hacía pescado, pero hay algo que los chicos, no sé, no... Nos cuesta cuando somos chicos. Sí, cuesta. Bueno, le encantó a Benjaer. Sí. Ahora que vas a decir. Así hizo todo. Lo llevo todo. Lo llevo todo. Sí, se dijo riquísimo. Cerramos esta devolución para luego entonces. Vamos a ver cómo están los platos de Emma. ¿Estás listo, Emma? Estamos listos. Bien, Cris. Emma, me gusta. Creo que tiene forma más para los chicos. Hay que ver si tiene pescado adentro. ¿Lo ves con buen relleno de pescado? Es puro y exclusivamente pescado porque usé muy poco pan rallado. O sea, no fui directamente al empanado con huevo y que se le haga tipo una costra. Lo que sí, me vi un poco lento. Entonces, por eso elegí formas más chiquitas y empecé a cocinar rápido. Me gusta que tenga forma de pescado, Emma. Gracias. Es divertido. Las otras son unitas. Esa es una A de aprobado. ¿Eh? Esa es una A de aprobado. Claro. Esa es una A de aprobado. Es una A la que compras congeladas. Esa es una A de aprobado. Esa es una A de aprobado. Es una A de aprobado. Sí. Son todos iguales los sabores. Lo que pasa por ahí. Bien. Feli. Emma, me gustó que arranques con formitas. Bueno, no completaste las 12, pero... Sí. Bueno, hiciste diferentes. Sí, no, no, hay 12 formas diferentes. Sí, claro, entendí. Igualmente no son... O sea, hay más grandes, más chicas. También por eso te digo que no completaste con las 12. Yo abro mi pescadito, que me encantó, pero es verdad que no sé ni dónde está el pan y dónde está el relleno. Me falta como... Me quedó muy como decirte, como un puré. Está bien, pero es como que ese puré acá no está. Yo estoy comiendo puro pan. Me falta eso. Me falta relleno cuando es para una vianda saludable. Hay mucho pan. Y este budincito, ¿de qué es? De zanahoria. De zanahoria. Este budincito de zanahoria está genial. Es dulce, es sabroso y está húmedo, que eso es lo más importante. Gracias. A ver, venja. Sí, esto me encanta. El budín de zanahoria. El budín me encanta. Muy rico. El pescado es verdad lo que dicen, por supuesto, que voy a decir. Sí, visualmente parece más lo que compras. A ver, pidieron que sea honesto, perdón. Por supuesto. Sí, no me gustó tanto este pescado. El budín buenísimo. El pescado, a ver, le falta una vueltita de tuerca. Cerramos esta devolución también para Emma. Gracias. Por favor, Lu y Emma, vayan a ubicarse. Y nos vamos con Juan, que va a pasar con Feli por las cocinas. A ver cómo vienen los últimos platos del día de hoy a cargo de Dafne y Rodrigo. Y justamente ya estamos acá con Rodri, que está, te digo, con tiempo sobrado o estoy equivocado? No, no es que estoy con tiempo sobrado, sino que lo tengo todo en el horno. Ah, ahí está. Las milanesas ya las tengo hechas. Por eso te digo. Estoy limpiando un poco, sí. Las milanesas ya las tengo hechas. Ahora las metí un ratito al horno para que no se enfríen y terminar. Está permitido igual una milanesa fría, es vianda. Claro. Así que no pasa nada. Ah, está bien, tenés razón. Tenés razón. No, en algunos colegios por ahí te calientan. Sí, sí, sí. Pero si venía fría la milanesa, bienvenida. Bueno, ya la tengo ahí. Bueno, las tenés empanadas listas. Sí, ya la tengo empanadas. Ahora las voy a pasar por un absorbente. Me parece bien. ¿Y el salteado lo tenés ahí? Y el salteado lo tengo en el de arriba, ya lo tengo apagado porque ya hice el salteado con el huevo. ¿Y qué usaste? Puse espinaca. Ah, todos verdes. Todos verdes. Me gusta. Espinaca, zucchini y un poco de albahaca y huevos, nada más. Bárbaro. ¿Y qué? ¿Vas a mandar el salteado del pan? Claro. Bien. ¿Está tostado? ¿Está tostado? ¿Está tostado, sí? Sí, sí, sí. Entonces lo voy a envolver acá, tipo sándwich, y va. Dale. Dale, bien. Lista. Muy bien. Nos vamos a ir para allá, que está Dafne también, Mika ayudándola un montón como asistente, tanto dentro de la cocina como donde le toca, de consulta. Daf, ¿alguna duda? Recién decías, ¿lo tiro directo? ¿A qué te referías, obviamente? Al huevo. Al huevo, sí, para el revuelto. La respuesta ya está, porque ya lo tiró, pero ¿estaba bien? Sí, 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 obvio. Sí, sí, sí. ¿Lo cocinas ahí? Sí. Y mejor que agarres una espátula por ahí, antes que un tenedor, ¿no? Sí, como no tengo cosas, no quiero perder tiempo. O cuchara de madera. Sí. Como para levantar mejor el... Gracias. ...que no se te queme el huevo y se te cocine bien, coagule bien. Genial. ¿Y esa manteca que estás calentando, para qué es? Para las batatas que tenemos acá, si llegamos a hacerlas, las vamos a poner también en el salteado. Ok. Habíamos dicho de freírlas, pero me da miedo que se me peguen. Igual es como una opción para agregar. Sí, no. Ok. Probá, si querés, con muy poquita cantidad. Usá muy poquito, para ver si va. Pero estás muy corta de tiempo. Y, ¿dónde tenés tus milanesas? ¿En el horno? Bien. También van a llegar calientes, ¿no? Sí, ya la vamos a sacar para el platano. Van a llegar calientes, sí. Bueno, Dafne, presentación. Así, volvamos a la vianda. Dale. A ver cómo lo llevas a la mesa, que sea fácil de comer, atractivo a los ojos. Sí. Y te espero allá. Dale, gracias. Bien, muy bien. Ferry, nosotros nos quedamos un ratito más acá. ¿Y saben quién está con Karina? Nuestro invitado. En minutos nada más recibimos los últimos platos de la jornada de hoy. Pero quiero hablar un poquito con Benja. Benja, que es papá, hace dos meses, derrita. Rita, ¿cómo combinas esto de ir a laburar en el teatro, romperla, lo disfrutás, la pasamera y todo, y la paternidad? Yo estoy feliz, trabajo en lo que me gusta. Y, bueno, a la noche, en vez de tomarme una cerveza, preparo mamadera. ¿Qué voy a hacer? Como para definirlo, más que decirlo, que estás en un gran momento, diría que estás en un bellísimo momento. Sí, sí, seguro. Transitando la paternidad y, además, disfrutando de un suceso en el teatro, como es una semana nada más. Una semana nada más. Estamos ahí en el Teatro Nacional, con Nico Vázquez, con Flor Viña. Y felices, felices porque la gente llena la sala todas las noches. Les agradecemos siempre a través de las redes. Estamos en permanente contacto. Estamos de jueves a domingo. Pueden venir cuando quieran. Es increíble lo que generan en el público cuando se ven las imágenes del comportamiento del público. Que para una comedia... Es una fiesta. Claro, es una fiesta. Es una fiesta, la verdad que la gente... Pero lo arma la gente. Nosotros, por supuesto, estamos presentando una comedia, dejamos la vida, disfrutamos mucho con las risas. Realmente te reís cada 10 segundos, como dice el eslogan, pero el que arma la fiesta es el público. Que estás feliz, se te nota en el semblante, en los ojos. Así que nos alegra muchísimo eso. Ya entraron los asistentes a la cocina porque nuestros cocineros en breve tienen que entregar los platos. A ver cómo están ahí. ¿Sabes qué? Ese es para poner el minado. Elo. Le abre la zona de degustación. Vamos Dafne, vamos Rodri. Los cocineros encargados de entregar estos últimos platos. Gracias. Go. En este día donde la consigna es viandas para el cole. Y acá viene Rodri con su tupper y su plato. Y se acerca Dafne. Me gusta el tupper. Bueno, me encanta escuchar así como de fondo la sonrisa, la sonrisa de Rodrigo. Tienen ganas de probar, se ve tentador, ¿no? Lamento decirles que van a tener que esperar unos minutitos. Nos vamos al corte. A la vuelta del corte, nuestro jurado hace la degustación y la devolución de estos platos. Conocemos los tenedores del día de hoy, quienes los ganaron. Y además, ese señor, Cristian Petersen, va a develar a quien le entrega los tenedores desde el lunes hasta hoy. Enseguida volvemos. Seguimos en el gran premio de la cocina. Hoy con un invitado especialísimo, Benja Rojas, que está con nosotros en el jurado. Y con todas las expectativas puestas en estos últimos platos. ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Rodri y Dafne? Arrancamos. Entonces, Cris, por Rodrigo. Bueno, nuevamente, la verdad que me emociona en serio, porque creo que esta esmerada presentación denota mucho amor por lo que haces y mucho amor cuando entregas comida. Y eso me encanta. Bueno, está tibia, llegó la vianda caliente, me gusta. Y me gusta esta idea de sobre la milanesa hacia adentro. Y pues algo, Rodri, que me dice que también está muy bueno, que les haya mandado un pan. Es para el revuelto. Es para el revuelto, pero yo lo hubiera hecho así, mirá. En el recreo. Mis amigos me miran. Tengo un tío que me cuida. Estaba pensando que por ahí el revuelto lo regalaba, pero... No, ¿por qué? A mí no hubiera de mucho cuando era chico. Pero realmente está muy bien hecho. Muy buena la milanesa, muy bueno el pan, muy bueno el revuelto. Muy bien, Rodri. A ver, Feli. Rodri, me gusta cómo trajiste las cosas de nuevo. Llegás con tiempo y armás y estas milanesas se ven muy bien. Al final les pusiste pan rallado. Le puse un poco de pan rallado, varias semillas. También un poco de cereal. La avena, perdón. La avena. Me escribo un poquito todo. El revuelto está muy rico. Está bien cocido el huevo. Y me gusta porque la tostada no está tan... Parece, pero no está tan crujiente. Es más fácil de comer. Las milanesas bien rebozadas, diferentes. Todo llegó calentito, que es un plus. Que no lo pedíamos, pero muy bien. Muchas gracias. Benja. ¿Qué estás armando ahí? Me estoy adelantando, estoy probando. Quiero probar con el pan también, ¿no? Bien. Bien. Sí, Cris, creo que si fuese compañero tuyo te iría a taglear y robarte la comida. La vianda. O sea, que dijiste que no ibas a comida. No, no, sí. El tío hace para todos. No, muy rico, muy rico. Y ahora la milanesa, que me gusta, que tiene semillas. A mí me gusta. Excelente. La milanesa es uno de mis platos preferidos. Comida preferida, me encanta. Le encantó, excelente, dijo Benja. Cerramos esta devolución para Rodri y vamos a meternos en el plato de Dafne. Cris. Dafne, desde acá veo unas milanesas gorditas, crocantes, con mucha avena. Me parece que se le fue la mano con el empanado. Muy grueso. A mí el revuelto se da con pimientos. Yo medio cuando lo vi haciendo dos les dije, por favor, traten de evitar los pimientos. Porque no sé si un chico come un revuelto al mediodía lleno de pimientos. Lo pensamos más por el lado de agregarle color. Me parece que no le salió redondo. Estuvieron bien la idea, se pusieron creativas. Le quisieron dar más amor, más salud con la avena. Pero le quedó muy grueso, le quedó como una fajita de avena. Y a mí el revuelto me pareció bastante feo. Gracias. A ver, Feli. Dafne. A mí me sorprendió también el tamaño, tan gordita. Siendo que era de pelleto, de que se corta más finito. Así que, bueno, vamos a ver. Bueno, y esto me pasa, que como le dije a Emma, lo importante es que los tíos coman la carne, en realidad, más que el rebozado. Sí está bueno que le agreguemos avena, pero simplemente para que sea milanesa y no darles tanto pan. Bueno, está muy seca la carne, porque al ustedes cocinar tanto todo y al estar tan finita, queda muy seca, muy apelmazado todo. No me gustaron las milanesas. Después no sé si las pueden probar, estaría bueno. Y veo que le agregaron la batata. Sí. ¿Le agregaste la batata? Se cocinó al final, así que creo que era una buena idea también como para que entre camuflado. Me gusta, está como dulzón. Tiene, a mí, el morrón, bueno, no me molesta tanto. Por ahí hay mucha espinaca con los tallos. Lo hubiera armado de otra forma. El huevo lo veo como todo disgregadito. Pero bueno, las milanesas, no, no, no gustaron. Gracias. Benja. Bueno, vamos a ver. A mí personalmente me gusta ver el huevo, como que haya más consistencia. Me cuesta terminarlo. La milanesa, a mí me gustó, pero por ahí si tengo que ser chico, quizás es verdad que está más difícil con el relleno. El apanado y... El apanado y... Claro, quedó muy grueso. Pero bueno, quiero agradecerte a todos porque comí tres, seis, doce platos. ¿Cómo te comiste? Ya está. Ya me pude ir a casa tranquilo. Ya está hecho. Bueno, gracias. Benja, cerramos esta devolución también para Dafne. Por favor, cocineros, les pedimos que vayan a su lugar y se acercan, ya están con nosotros Lu y Emma, los integrantes del primer duelo del día de hoy. Vamos a saber ahora a quiénes le otorgan los tenedores dorados, Feli y Benja. Cris todavía no, en un ratito vamos a conocer los votos secretos de Cris. Feli. Bueno, Emma, ricos sándwiches. Me gustó la opción de la zanahoria caramelizada, le sumó un montón. El huevo me encantó y cuando pasé por ahí te lo dije y acá también, pero pensando en los chicos, que no estuviera tan babé, hubiera sido mejor. Lu, riquísimos sándwiches también, una opción más integral por ahí en el pan, la presentación estaba genial. La disposición de todos los vegetales me gustó mucho y sobre todo me gustó mucho tu aderezo. Emma, formitas, que quiero serte sincera, la verdad que no eran muy ricas, mucho pan. Poco relleno, no sabía si eran de pescado o de qué. Un budín sabroso, muy rico, creo que fue lo mejor de esa consigna. Y Lu, formitas muy sabrosas, con mucho relleno. Y un budín que no fue budín, que tampoco tenía la consistencia de un budín, pese a que era sabroso, no era budín. Mi tenedor dorado es para Lucía. El primer tenedor dorado de hoy entonces se lo llama Lu. Felicitaciones, Lu. Muy bien, ahí está. Ahora es tu turno, oveja. El tenedor dorado este que te corresponde a vos, ¿a quién se lo entrega? Quiero decirles que es envidiable verlos, a mí me encantaría tener un poquito de talento como ustedes, pero el 10% de lo que hacen, todo lo que probé. Sinceramente me gustó todo, pero me voy a quedar con el pescado de Lucía, así que le voy a dar el tenedor a Lucía, porque me parece que es lo más difícil para un chico comer un pescado y que esté rico y que le guste y que lo disfrute. Muy bien, el tenedor de venja entonces también es para Lu. Gracias. Felicitaciones, Lu. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, cocineros, nos esperan un momento. Ya se acerca Dafne con Rodri, los integrantes del segundo duelo del día de hoy, a ver a quién le otorgan los tenedores. Arrancamos, Feli. Dafne, una tortilla que me encantó, consistente, simple, porque tenía solamente zanahoria y fideos, pero creo que te luciste pensando en una vianda para chicos. Una rica ensalada que acompañaba muy bien Rodri. Bellísima la presentación, como te lo dijimos acá, que nos llevó a nuestra infancia. Muy buena la decisión de la ensalada, de agregarle fruta, del tupper, las semillas, me encantó. Y una tortilla que llegó muy babé, que me parece que quisiste hacer algo y no llegó a cómo tenía que ser para una vianda. Dafne, seis milanesitas, muy gruesas, mucho apanado y un revuelto que me parece que no llegó a decir nada. Tampoco le sumo tanto. Rodri, linda la presentación de nuevo con las milanesitas. El revuelto estaba sabroso, el pan estaba genial, que fue un agregado tuyo. Así que mi tenedor hoy es para Rodri. El primer tenedor dorado de este duelo entonces se lo lleva Rodri. Felicitaciones, Ro. Ahí está, muy bien. Benja. Muy difícil todo esto, son dos talentosos también como Emma y Lucía. Tengo que elegir, me gustó todo, tengo que inclinar un poquito mi corazón porque hicieron una milanesa que a mí, cuando la probé dije, es esta la milanesa que yo comería toda mi vida y es de Rodrigo, así que el tenedor va para Rodrigo. El segundo tenedor de este duelo también se lo lleva Rodri. Y entonces, felicitaciones, Ro. Ya le pedimos a Lucía y a Emma que se acerquen. Vamos a conocer para quiénes son los votos secretos del señor Cristian Petersen. Todo suyo, Cris. Bueno, el lunes tuvimos un duelo entre Daphne y Emanuel y eran tortas fritas y dorado. La verdad, Emanuel hiciste unas tortas fritas medias gordas, medias gorditas, pero estaban muy bien de sabor y tu dorado fue espectacular. Y Daphne, tus tortas fritas estaban medias secas, muy finas. Me gustó la forma, cómo las freíste, pero estaban un poco duras y tu dorado no estaba muy brillante. Así que para mí hubo un claro ganador que fue Emanuel. Gracias, Cris. Segundo duelo del lunes, Rodrigo y Lucía tenían que hacer unos sándwiches completos y la verdad, Lucía, pocas veces comí un sándwich tan rico como que me hiciste vos. Estaba muy bien hecho y el de Rodrigo también estaba muy bien. Pero después llegamos al plato principal, que eran unos tamales y no llegaste a cumplir la consigna y Rodrigo una consigna apenas cumplida, tampoco estaban brillantes. Y lo tengo que dar por descarte porque Rodrigo hizo las dos consignas a pesar de tus sándwiches geniales. Mi tenedor dorado del lunes es para Rodrigo. Muchas gracias. Vamos a ir al martes, Daphne con Lucía, el duelo de mujeres. Había casi una tempura de vegetales y langostinos y la verdad, Daphne, tu tempura venía muy bien, era finita, era blanca, pero no llegaste a inflar las tempuras y estaban un poco crudos. Lucía, vos creo que te luciste con una tempura de champiñones diferente y los langostinos a pesar de que estaban un dorado de más, estaban a punto. Y después seguimos con unas pechugas que ambas estaban crudas. Así que mis tenedores para Lucía. En el martes entre Rodrigo y Manuel, que corrieron por la cocina por todos lados, me gustó verlos con muchas ganas. Tenían que hacer una picaña de cerdo rellena y la verdad que ambas picañas no estaban muy buenas, no fue un buen día de cocina de ustedes, una picaña estaba seca, dura y además, Emanuel, vos estabas negado con tu plato, pensabas que estaba espectacular y vos, Rodrigo, pensabas que estabas contento que la habías cortado al medio y habías arruinado una picaña. Pero bueno, el primer plato, que había sido unos riñoncitos al verdeo, tampoco cocinaron muy bien, pero había unos que estaban más crudos que los otros y por eso le tengo que dar mi tenedor a Rodrigo. Bueno, llegamos al día de hoy. Primer duelo, Lucía y Emanuel. La verdad que empezaron con unos sándwiches, la verdad me iría con los dos al colegio, estaban muy bien hechos los dos. Emanuel me pasé que le pusiste la parte más joven, con huevo, con zanahorias dulces, con queso, con tomate, lechuga, a mí me encantó. Y Lucía creo que era una mamá consciente, una mamá saludable, con muchos vegetales, me gustó mucho. Y después, las formas de pescado, Ema, me parecieron que era más para el freezer que para una vianda. Y Lucía realmente, a pesar de no tener el budín, ninguno de los dos cumplió la consigna, pero las formas de pescado de Lucía estaban muy, pero muy bien hechas, así que mi tenedor es para Lucía. El segundo duelo, Dafne, empezaste muy bien, me parece que venías muy encaminada, te vi contenta con la consigna del día de hoy, creo que era la consigna para vos, una tortilla genial, con zanahorias, con la buena cantidad de fideos, bien elegidos, y la ensalada era fresca y estaba acompañada muy bien. Ahora las milanesas, en Argentina, no se puede hacer mal las milanesas, y estaban medias gordas, con mucha avena, y la presentación del revuelto ese no estaba muy buena. Y Rodrigo, te tengo que dar el tenedor simplemente por todo el amor en la presentación. Me iría al colegio con vos todos los días, mi tenedor es para vos. Bueno, muy bien, cocineros les pido por favor que se ubiquen en sus lugares, y ya es momento de ver cómo está la tabla de tenedores dorados hasta el momento. Hasta el momento, Rodrigo tiene nueve tenedores, Lucía tiene seis, Emanuel tiene tres, y Dafne tiene cero. Recordamos que estamos a mitad de esta etapa, por lo cual puede pasar cualquier cosa todavía. Así es, mañana arranca la segunda ronda de este cuadrangular que finaliza el próximo lunes. Nada está dicho todavía, hay mucho por cocinar. ¡Qué día, eh! ¡Qué día hoy! Gracias por haber venido, un placer tenerte con nosotros. Te disfrutamos un montón. Benja está haciendo una semana nada más, junto a Nico Vázquez y Flor Viña, una obra que como ya les dije es el suceso de la temporada, no se la pueden perder. Tiene funciones, los jueves y viernes a las 20.30. Los sábados dobles funciones, la primera a las 20.30, y la segunda a las 22.30. Y los domingos a las 20.30 horas en el Teatro El Nacional. Vayan a ver la que está buenísima. Muchísimas gracias, cocineros, asistentes, muchísimas gracias. Señores del jurado, un placer. Bueno, nos encontramos, gracias a ustedes por estar del otro lado, como siempre nos encontramos mañana a las 17.15 horas en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Juan? Por el 13. ¡Claro! ¡Chao a todos! ¡Chao a todos!